Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Pues aquí, dándoles otro tour, que venimos a otra playa, sorry que les diga de playas, pero yo soy fan a la naturaleza, miren, como pueden ver, aquí está el mar, aquí andamos paseando, miren, este es algo bonito, otro mar bien hermoso, miren, unos ríos, parece, este es un pedazo de lago, y se puede venir a bañar la gente, pueden venir aquí a pasear, miren, pueden venir a caminar por acá, y, pues, aquí está un lugar hermoso, miren, miren, aquí les voy a mostrarme esto es lo más lindo, a mí me encanta el atardecer, no sé qué tienen los lugares, de estos lugares, pero siempre hay casa, miren, aquí está, está, y está una persona poniéndolos los animalitos comida, y, pues, aquí andamos, otro tour, para YouTube, miren, una hermosa agua, vamos a seguir caminando, y, y, esto es lo más hermoso que hay, de los tiempos, en New York, así que si ustedes quieren venir a pasear, hay muchos lugares aquí en Nueva York, y, bueno, no pueden venir a pasear las tardes, oigan, mira, allá, este otro comporte, otro comporte también, miren, lo voy a alargar, allá atrás, este otro pedazo de mar, de playa, ahí hay casas, y allá está un, uno solitario, que está falto de amor, y, el coso para, para grabar, así que, les dejo esta vista muy hermosa, que esto es lo más bello que hay, a mí la atardecer como se ve, del sol, no hay nada, está bonito, cayó una gran tormenta, y ahora, pues, miren las pescaditas, aquí pueden venir a pescar, si uno quiere, verdad que pueden venir a pescar acá, con vara, puede venir a pescar, la gente, miren, cuáles son los peces, con más llovidos están saliendo afuera, espero que les guste, se suscriban, le den like, como Filomena Hernández, y denle like, para yo seguirles haciendo un tour, donde uno viene a pasear, o por ejemplo, me sacan a hacer los videos, adiós, fallamos un avión, ve. Ok amigos, cuídense, suscribanse, denle like, para seguirle haciendo videos, Adiós Chao